a la campaña ayudarnos hace bien. Ayudar es muy fácil. Ingresa a www.coronaviruscolombia.gov.co, busca la pestaña enlaces de interés y haz clic en ayudarnos hace bien. Allí encontrarás todos los proveedores disponibles. Elige a través de cuál quieres ayudar a las familias colombianas y listo, ya son muchos los que se han sumado a esta causa. Contamos contigo, porque unidos somos más fuertes. Y aplausos para ustedes por tener en cuenta mi comunidad. Le llevan esa ayuda, que Dios me los proteja. Señor Presidente, nos está mandando gracias a todos los colombianos y a todos y que el Señor los bendiga para todos. Calidad Raza de Juri Viri, para ser parte de esta única labor. Muchísimas gracias de mi parte. Un millón de gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos los que nos apoyan. Buenas tardes. Como muchos de los miércoles que venimos trabajando en nuestro sueño de Ayudarnos Hace Bien, tenemos la oportunidad hoy de reunir buenas noticias, de contarles los avances de este sueño que comenzó por allá por el mes de marzo y que sigue semana a semana construyéndose en pro de ustedes, los colombianos. Ahora que miraba el video y me acuerdo de nuestra gran frase, unidos somos más fuertes, creo que eso significa gran parte de lo que nuestra primera ama, María Juliana Ruiz, ha dicho permanentemente aquí, en Bogotá, cuando tiene la oportunidad de ir dando avances de la campaña o cuando va a las diferentes regiones del país. Estar unidos fue ese propósito inicial por allá, cuando recaba la campaña, que esto no era una campaña de nadie, era una campaña de todos, era una campaña del sector público, una campaña del sector privado, era una campaña de todos aquellos que definitivamente estábamos convencidos que llevar un mercado a las familias colombianas era un propósito no solo noble, sino necesario en medio de la situación que estamos viviendo. A mí les confieso que ahorita que estaba releyendo siempre los informes, esta mañana nosotros generalmente los miércoles recibimos la actualización y ver caro que estamos cerca de 800 mil mercados recibidos y 770 mil entregados, todavía como que vuelvo a pensar, entonces yo siempre le escribo al equipo y le digo, más a favor y me revisen la cifra, porque todavía me parece un sueño cuando semana a semana contábamos en cada rueda de prensa 20 mil, 50 mil, 100 mil, pero ya en un momento llegar a 200 mil fue una alegría muy grande y hoy estar hablando de 800 mil solo demuestra que ustedes, porque fueron ustedes, más de 18 mil colombianos nos han apoyado en este sueño. creo que de alguna manera con el apoyo de las fuerzas militares, y yo quiero decirlo de manera renuente, todas las semanas sin las fuerzas militares no hubiéramos llegado a ese número maravilloso de 770 mil mercados entregados. Gracias también a las gobernaciones, a los alcaldes, a las gestoras sociales, porque de alguna manera lo que hemos hecho es reunir a toda la institucionalidad en torno de algo tan noble como entregarle los mercados a las familias colombianas. Hoy tenemos cerca de tres millones de familias, personas beneficiadas y eso demuestra que ustedes nos acompañaron en este propósito. Quiero darle paso y saludo a nuestra socia, amiga, con quien desde el primer día comenzamos a construir este proceso, Carolina Salgado, consejera para la niñez y la adolescencia, que de alguna manera más ha articulado muchas otras instituciones que hoy les contaremos en pro de este sueño. Caro, buenas tardes. Nacho, buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales y que semanalmente están pendientes de la evolución. Y hoy, como lo decía Ignacio, es una felicidad muy grande poder seguir contando que siguen sumándose los colombianos, que siguen sumándose personas, siguen sumándose empresas, y esta semana llegamos a 18 mil trescientas personas que han decidido poner su bandera a ayudarnos a ese bien y que nos han permitido seguir sumando solidaridad para llegar a todos los territorios. Continuamos nuestro recorrido por el territorio nacional de norte a sur y de oriente a occidente. Seguimos trabajando y hoy, en este recorrido que tendremos durante este espacio, les vamos a seguir mostrando cómo nos fue en territorio, cómo seguimos llevando solidaridad, pero con algo supremamente importante, y es a través de las acciones conjuntas, acciones integrales. Como lo hemos dicho, ayudarnos a ese bien suma solidaridad y suma trabajo colectivo. Esta semana estuvimos en la Amazonía, en el Guaviare, y hoy vamos a mostrarles a continuación lo que pasó en el resguardo tucano, donde estuvimos con la primera dama y con el equipo de ayudarnos a ese bien. ¿Cómo está usted, capitán? Qué gusto conocerlo. Pues es esto que ustedes tienen de venir aquí en otra comunidad. Sientan en complacido dentro de este resguardo que se llama Tucano Orientales. Nosotros somos de resguardo indígena Panure. Somos muy orgullosos de sentirnos colombianos, de ser guadierenses y ser indígenas. Sientan en sus casas, que es nuestra gran más loca de los tucanos orientales. Gracias por recibirnos en su comunidad. En mi idioma le digo a Ñutía y a tu mamá. Buenas tardes y gracias por venir. Toda la región de la Amazonía ha sido una región que se ha visto drásticamente afectada con todos los efectos colaterales del aislamiento, el turismo, la capacidad de transporte de algunos productos alimenticios se ha visto restringida y por eso hoy ayudarnos hace bien a su presencia en el Guaviare, trayendo parte de esa contribución que han hecho todos los colombianos para que no falte el alimento en las familias y sobre todo para que puedan seguir compartiendo al calor de una mesa. Tenemos la fortuna de estar acompañados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Venimos haciendo también unas brigadas de tamizaje de talla y peso para poder identificar algunos casos de niños con riesgos de desnutrición. que entre todos le aportemos a la seguridad alimentaria en nuestro país. Y en esta comunidad que estamos visitando podemos ver que va completa, nutrición en cuerpo y alma y lo tienen clarísimo. Es una comunidad que se ha organizado para autoabastecerse en productos alimenticios. Bueno pues espero que te guste mucho la historia que hay ahí. Llegar a una comunidad indígena y encontrar esta riqueza cultural trabajando por transmitir y transferir todos esos saberes artesanales y culturales de la música, del baile de generación en generación. Para nosotros es una costumbre de recibir, como yo le decía hace rato, con nuestra cultura, nuestros productos y costumbres dentro de nosotros está el carrizo. Y además me voy muy contenta de pensar que podemos contribuir a que esas nuevas generaciones logren ese equilibrio entre identidad, arraigo y un paso firme hacia el progreso, aportando un poquitito de las estrategias a CUDETA. Creo que es difícil ver más coherencia de un proceso como lo que acabamos de ver. Para los que nos han acompañado en estos espacios que tenemos de manera permanente entregando un poco noticias sobre el avance de la campaña, es emocionante ver cómo hoy hablamos de Guaviare. Hace unas semanas hablábamos de San Andrés, hablábamos del Amazonas, hablábamos de la Guajira y que de alguna manera demuestra, recuerdo por allá en el mes de abril, un propósito que en este mismo lugar decíamos que esto era una campaña para las regiones. Así que celebro porque sumado a lo anterior, hace dos semanas tal vez Carolina nos mostraba un testimonio maravilloso que con un equipo de trabajo de varios compañeros de gobierno también estuvo en la Sierra Nevada para demostrar un poco ese mensaje de ese día que no estaban solos. Esa ayuda también, esa visita fue también con ayuda de servicios médicos que esa región y ese lugar específico de Colombia tanto lo necesita. En verdad que ver que ya no nos falta ningún extremo del país y que de alguna manera hemos logrado llegar a ese lugar que era la base de la campaña que hay en las regiones, de verdad que nos llena de felicidad. Y como lo he dicho y seguramente muchos me han oído, esto no habrá sido posible si no es con el acompañamiento de la Fundación Solería por Colombia. Desde días antes de presentar la campaña y horas tras horas, reuniones tras reuniones, semana a semana con todo el equipo de trabajo, acompañando resultados, calidad, transparencia, siguen llevándonos de la mano un poco para entender a través de su experiencia de más de 40 años, cómo logra uno una campaña como la que hemos llevado a cabo. Así que le quiero dar saludo a María Carolina Hoyos, Presidenta de la Fundación. Y yo creo que, Caro, las gracias, como te lo he dicho, todos los miércoles no sobran y otro miércoles y otro avance, ya hablarte de 790.000 mercados, creo que para todos nosotros es una tranquilidad, sobre todo una esperanza de ver que Colombia ha despertado una gran distinción a través de la palabra que más lo reconoce a ustedes como la solidaridad. Caro, buenas tardes. Nacho, muy buenas tardes para ti, para Carolina y para todos los que nos ven en este momento. Definitivamente para la Fundación Solidaridad por Colombia ha sido muy importante poder hacer parte de este equipo. Primero, aportando su conocimiento, más de 45 años, lo decías, Nacho, ahora, sirviéndole al país. La segunda, porque ver a nuestra líder, a la que ha convocado a la solidaridad de los que más lo necesitan, nuestra primera dama, María Juliana Ruiz, verla día a día recorrer con amor, con compromiso, con sencillez, con espíritu y alma a este país, conectándose con los que más lo necesitan, pues nos sentimos muy comprometidos con esta campaña. Pero también con Ignacio y Carolina, sus palabras siempre generosas, nos hacen que podamos hacer equipo y nos sentimos muy felices de poder estar en ayudarnos a hacer bien. Hoy, primero de julio, el corte, el reporte, pues es muy exitoso. Hemos llegado en donaciones a 77.574 millones de pesos. 18.396 personas o empresas solidarias han dicho que sí se quieren unir a ayudarnos a hacer bien. Y lo más importante, hemos podido beneficiar a 794.194 familias con mercados. En los 32 departamentos del país está el equipo de ayudarnos a hacer bien y gracias a la fuerza pública por este apoyo, como lo decían al principio. Aún nos falta algo para poder llegar a este millón de mercados, que esperamos muy pronto dar esa noticia. Por eso invitamos a todos los colombianos de buen corazón y solidarios que se unan a esta campaña a ayudarnos a hacer bien. Esta campaña está siendo verificada el manejo de los recursos por parte de la Fundación Solidaridad por Colombia por PricewaterhouseCoopers. Un abrazo solidario, Ignacio, Carolina. Caro, una vez más, gracias. Como lo decía hace un momento, la vocación de regiones de la campaña es muy importante. Hace, yo creo que más o menos unas 11, 12 semanas, se acercó la Federación Nacional de Departamentos, en cabeza de su director Carlos Camargo, y dijo a nuestra primera ama y a todo el equipo que cómo nos podían acompañar. Y la verdad que es una satisfacción decir hoy y contarle al país que la federación se ha unido a la campaña, que nos apoya regionalmente, que es un gran enlace con nuestra Consejería para Regiones, en cabeza de su consejero Federico Hoyos. Así que, sin preámbulos, hoy queremos contar una nueva alianza, una gran noticia, y definitivamente demostrar que toda la institucionalidad del país, público y privada, nos sigue acompañando a cumplir esa meta que ahorita Carolina nos decía, el millón de mercados. Quiero darle la bienvenida a mi gran amigo, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo. Gracias, Nacho. Un saludo muy especial para Carolina, para Federico, y para todos los que nos ven en estos momentos. Es un momento que lo registramos con profunda satisfacción, porque desde la federación y para la federación es de total complacencia, ese gran esfuerzo que han hecho tanto sus funcionarios, funcionarios de las gobernaciones, funcionarios del sector privado. Muy importante registrar la complacencia de haber hecho un esfuerzo solidario, donde a través de nuestra campaña Todos Somos Región, unidos a ese esfuerzo liderado por nuestra primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, ayudarnos hace bien, hemos hecho esfuerzos importantes, esfuerzos significativos de la mano con nuestros gobernadores, de la mano con importantes alianzas, empresas privadas, empresas que se han puesto la mano en el corazón, para precisamente decirle al país, decirle a los más necesitados, decirle a los más vulnerables de que efectivamente aquí está la mano amiga. Con el gobierno nacional hemos tenido una relación indiscutiblemente excepcional. Esto no es un tema político, esto es un tema donde tenemos especial sensibilidad, no solamente como seres humanos, sino especialmente como personas que efectivamente cumplimos una función social en la sociedad y donde esperamos de la mano con el gobierno nacional, de la mano con diferentes actores, hacer un reconocimiento a nuestra fuerza aérea colombiana que jugó un papel o viene jugando un papel indiscutible en llegar a los rincones, a los lugares más recónditos de la geografía nacional, como en efecto hoy debo registrarle a todos los que nos ven que efectivamente la Federación Nacional de Departamentos, de la mano con la Consejería para las Regiones, de la mano con el gobierno nacional, con el sector privado, hacer un reconocimiento también a todas esas empresas que de una u otra manera se han vinculado a este esfuerzo, sin mirar a quién, sin tener ninguna clase de reticencias para lograr dar su apoyo, dar su donación, extenderle la mano amiga a las poblaciones más vulnerables y necesitadas de nuestro país. De manera que celebro que efectivamente hoy la Federación de Departamentos con el gobierno nacional, con nuestra primera dama, con la Alta Consejería para las Regiones, con la Alta Consejería para la Niñez, la Juventud y la Adolescencia, hemos logrado llegar a lugares más importantes beneficiando a más de 100 mil personas. Desde aquí hago un reconocimiento a la empresa privada, a los ingenios azucareros que con sus donaciones de más de 250 mil litros de alcohol logramos llegar a poblaciones importantes de nuestra geografía nacional. Importante a la empresa de licores de Cundinamarca, que nos ha donado 20 mil litros de alcohol a la fábrica de licores de Antioquia, a la Fundación Santo Domingo, quien ha tenido un papel y se han puesto la mano en el corazón para llegar a todos estos lugares. Y a todas esas manos amigas que de una u otra manera, a Diallo, a Pernod Ricard, a William Granz, y a todas esas importantes empresas que se han puesto la mano en el corazón para extenderle la mano amiga a todas esas poblaciones necesitadas de nuestro país. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por ese apoyo inigualable de la Federación Nacional de Departamentos, de su área social también, con quien hemos venido trabajando muy fuerte. Claramente, como lo hemos visto, ayudarnos a hacer bien ha sido una campaña de región, de territorio, y por eso lo resaltamos. Y hoy nos acompaña también alguien que ha sido muy importante en este proceso, y es un aliado que es el consejero para las regiones Federico Hoyos. Y hoy lo invitamos para que nos cuente ese recorrido por las regiones, cómo ha sido. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Nacho, Carlos, Caro, buenas tardes para todos los colombianos. Lo primero ha sido llevar ese mensaje que la primera dama una vez nos dio en una reunión, y es esto va mucho más allá de una ayuda humanitaria. Esto es un mensaje de esperanza, de solidaridad y de cariño de los colombianos para los colombianos que lo necesitan en este momento. Más allá de llevar una ayuda humanitaria a una vereda, a un municipio, a cualquier departamento del país, es llevar esa presencia, es llevar ese mensaje de esperanza, es llevar ánimo a quienes en este momento han tenido momentos difíciles. Y decir, aquí estamos. Como usted decía muy bien, Nacho, Carlos, como gobierno colombiano, como sector privado, pero sobre todo como muchos colombianos que han donado de manera voluntaria en esta campaña. La consejería tiene a cargo el despacho de mercados en 13 departamentos, y hasta hoy hemos entregado 236.530. Ha sido una consejería volcada a este propósito, y a todos los miembros de la consejería para la región es un agradecimiento especial a todo el equipo. Nacho, se han despachado el 100% de mercados hasta ahora en los 13 departamentos, en Atlántico, La Guajira, San Andrés, Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Huila, Tolima, Santander, Bolívar, Cesar y Magdalena. Y déjeme decirlo una vez más, porque no hay palabras para agradecerle a la Fuerza Aérea, a la Armada Nacional, al Ejército de Colombia por la ayuda invaluable, descargando camiones, cargando otros camiones, cargando las aeronaves, descargando lanchas y llevándolo allá a los lugares más profundos del territorio colombiano, a los hombres y las mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia, gracias de corazón por su ayuda. Adicionalmente, debo decirlo también a la empresa privada, como coordinadora, como TCC, empresas que nos han donado camiones para llevar mercados, también a Ecopetrol, a Terpel, que nos dieron más de 30.000 galones de ACPM para cubrir el 100% del combustible requerido para la distribución de algunos de estos mercados. Y adicionalmente, a todo lo que hemos dicho, se han gestionado 15 toneladas para la ciudad de Cartagena, que ha sido una ciudad, como ustedes saben, que ha pasado momentos difíciles, y 1.200 mercados, 36 toneladas, para el departamento de Chocó, donde pudimos llevarlo y hacerle una entrega oficial en Quibdó, a la gestora social y al gobierno del departamento de Chocó. Creo que son buenas noticias, aquí vamos y vamos a seguir para adelante. Fede, gracias, Carlos, de verdad, muchas gracias, porque indiscutiblemente, sin el apoyo a las regiones, hubiera sido imposible hoy estar casi al tiempo del número de mercados donados con el número de mercados entregados. Hoy estamos en el 95% de los mercados entregados versus los donados, y eso ha sido básicamente gracias al despede que hemos tenido a las regiones, y una vez más, gracias al apoyo de las fuerzas militares, y como decía ahorita Federico, al sector privado. Creo que esta lista que tanto Carlos como Federico han leído simplemente muestra más lo que ustedes saben todas las semanas, laboratorios, empresa privada, empleados de muchas empresas, ciudadanos que entran en la plataforma y siguen donando, son realmente responsables de lo que estamos contando hoy. Y en ese mismo proceso también llegamos a las regiones donde identificamos necesidades puntuales, y esto solo demuestra que también la campaña tenía una gran capacidad de reacción, y me acuerdo que nuestra primera ama en las reuniones permanentes de seguimiento siempre nos dice hay que estar vigilantes para llegar también de manera rápida a lugares donde a veces la coyuntura nos obliga a desplazarnos. Y este es el caso de Buenaventura. En Buenaventura hay un trabajo maravilloso que está haciendo ya en acción permanente del gobierno con un ánimo fundamental de trabajar profundamente en temas de información social de la mano del Instituto Colombiano de Estar Familiar. Así que los quiero invitar a ver esta nota de lo que ha sido el despliegue del trabajo nuestro en Buenaventura y que sigue haciendo coherencia con lo que vamos a ver tanto de palabras de nuestro querido consejero Federico como nuestro director de la Federación Nacional de Departamentos. Demos paso al video, por favor. Lo que nace como una pequeña iniciativa con acciones conjuntas, cómo se transforma y se convierte en acciones poderosas y que transforman. Hoy vinimos al Pacífico Colombiano con acciones desde madres gestantes a trabajar con la niñez, con la juventud. Vinimos a traer alimentos en el marco de la campaña Ayudarnos Hace Bien. También con el ICBF hacer tamizajes nutricionales para menores de 5 años, identificar niños con posibles riesgos de desnutrición para poder de manera preventiva tratarlos, abordarlos, vincularlos a programas. Hoy con este tamizaje se ha identificado un riesgo. Entonces es momento oportuno porque es para prevenir que el niño entre en desnutrición. El ICBF y su director hoy están aquí para poder incluir a José en el programa. La experiencia muestra cómo ese granito de arena que trajimos con Ayudarnos Hace Bien a Bazán Bocana hoy se ha convertido en un proceso de transformación social. Vinimos a traer canastas de alimento. Trajimos en el marco de Ayudarnos Hace Bien también unos computadores y hoy la comunidad joven junto con la Armada, junto con la Fuerza Aérea, junto con la presidencia, el ICBF en acciones conjuntas. El impulso sólido de la presidencia con el programa Ayudarnos Hace Bien y la iniciativa de gestión de la Armada de Colombia lograron transformar el futuro de la comunidad con un proyecto de aula cómputo de estudio para los jóvenes emprendedores de la Bocana. En el que van a poder detonar sus habilidades. Ayudarnos Hace Bien tiene como filosofía y es el trabajo colaborativo, conjunto, solidario y de construcción. Este fue nuestro paso por Buenaventura. También un viaje maravilloso en el cual, como siempre lo hemos venido haciendo, llevamos trabajo conjunto, acciones conjuntas. a pesar de las difíciles situaciones que esta comunidad ha tenido, nos recibieron con alegría, con esperanza y tuvimos la fortuna de ir también con una persona que viene liderando unas acciones muy importantes, nuestro consejero para la juventud con toda la estrategia Sacúdete. Le queremos dar hoy también acá la bienvenida a Juan Sebastián para que nos cuente sobre esa visita. Gracias Carolina, Ignacio, a todas las personas que nos están viendo. Como lo decía Ignacio ahora, cada vez que vamos con la primera dama a cualquier lugar de Colombia, nos dice que estemos muy atentos porque ayudarnos a hacer bien es una estrategia integral que no solo lleva alimentos a las comunidades sino que también nos permite llegar con acciones de diferente tipo del gobierno nacional. Y cuando la primera dama junto con el maestro Yuri Buenaventura con nuestra consejera Carolina Salgado estuvo en la Bocana identificaron un espacio físico en el cual los jóvenes tenían un interés muy importante de desarrollar sus habilidades y talentos. Junto con el apoyo invaluable de la Armada Nacional estos jóvenes se remangaron la camiseta con los hombres de la Armada Nacional y lo que hicieron fue crear un nuevo centro Sacúdete para la Bocana. Este centro Sacúdete está totalmente equipado con equipos de cómputo está totalmente equipado con internet con un aula que le permite a los jóvenes impulsar y trabajar en sus proyectos de talentos y habilidades para que vayan a transitar o a un proceso educativo o a un proceso de emprendimiento o a un empleo formal. Estamos muy contentos de haber podido estar con la consejera Carolina con la directora del ICBF con el apoyo de Ignacio Gaitán entregándole alimentos a esta comunidad pero sobre todo poniendo en marcha este primer Sacúdete rural de todos los que vamos a tener en Colombia que estamos seguros le va a cambiar la vida a los jóvenes de la Bocana y que va a permitir que allí salgan proyectos muy importantes al servicio del país. Muchas gracias querido Juan Sebastián es increíble como podemos seguir hablando de regiones municipios y poblaciones que levantaban la mano permanente para que ayudarnos a llegar a sus hogares y como siempre lo hacemos y cumpliendo con la posibilidad de conversar con ustedes quiero darle paso a Mauro para algunas preguntas que han surgido de varios periodistas de diferentes departamentos Mauro buenas tardes Claro que sí tengan ustedes muy buenas tardes nos pregunta Lorena Garita de Red Intercable TV Colombia aún no se sabe cuándo va a terminar este tema de crisis por la pandemia se piensa seguir con estas ayudas y de ser así hasta cuándo se prevé Muy bien muchas gracias por la pregunta hace unos días nuestro presidente precisamente lanzando una iniciativa que lidera la primera dama con Carolina y con el Almacenes Éxito hablaba la importancia de mantener ayudarnos a ser bien desde la institucionalidad se ha vuelto un espacio de colaboración un espacio de solidaridad como ahorita María Carolina de la Fundación decía todavía tenemos un trecho para terminar de cumplir esa meta del primer millón de mercados así que esta primera fase se llevará a cabo y se terminará cuando cumplamos el millón de mercados y seguramente la campaña dará espacio para seguir estando cerca de los colombianos porque creo que esa palabra y ese símbolo yo no sé si bien nos ha permitido generar un símbolo de solidaridad de acompañamiento de llegar donde más lo necesitamos así que se mantendrá la institucionalidad y Dios quiera que esta primera fase la cumplamos con el primer millón de mercados hacemos una segunda pregunta le damos paso a esta segunda pregunta de Marta Cabeza de Violeta Estéreo en Yopal ¿qué deben hacer los hogares que aún no han sido beneficiados con ningún programa del Estado y si pueden explicar de manera breve cuál es el paso a paso para que los usuarios puedan beneficiarse de este programa bueno claro que sí nosotros en este proceso en territorio como les hemos contado trabajamos muy de la mano con la gestión social de los lugares por lo tanto para responder a esa primera inquietud cómo poder hacer para tener acceso los invitamos a contactarse con gestión social de su lugar de cada una de las alcaldías de esta manera también quisiera yo reiterar esto ayudarnos hace bien no es un programa de gobierno justamente ayudarnos hace bien llega a aquellas personas que no han tenido o no tienen acceso a la oferta diferente que tiene el gobierno y para concluir en Yopal en este momento nosotros estamos en un proceso de entrega en territorio de la mano con la gestión social de cerca de mil doscientas canastas alimentarias bueno de esta manera le dimos paso a las preguntas de los periodistas de las regiones muchas gracias Mauro y vale la pena siempre recordar y mencionar muchas de las empresas y de los colombianos que se han unido a la campaña hace un rato Carolina nos hablaba de más de 18 mil donantes entre personas naturales que entran en diferentes plataformas y que simplemente pueden donar entre 5 mil desde 5 mil pesos hasta por encima de un millón de pesos empresas que de manera institucional se han acercado a nosotros a la fundación para hacer donaciones ahorita miramos el caso de la federación departamentos el consejo gremial nestlé la vivienda unilever colombina la unión de notarios de colombia la unión de notarios de bogotá el grupo familia la constructora bolívar el banco bva y los menciono porque vale la pena hace dos semanas me acuerdo estábamos aquí también con el presidente Novartis y los menciono porque es importante dar las gracias de alguna manera sin ustedes sería imposible pero quiero recalcar siempre como lo mencionamos hace un momento gracias a la pregunta que nos hacían esto sigue vigente la campaña sigue abierta todavía en este momento pueden entrar como lo hacemos muchos de nosotros que tres o cuatro veces nos hemos sentado cada mes haciendo nuestras donaciones todavía las plataformas están abiertas toda la página Soleridad por Colombia también sigue siendo donaciones ¿por qué? porque es muy importante que le mostremos a los colombianos que todavía esa certidumbre de algunos sigue esto es un llamado también al positivismo esto nos ha demostrado que ya han pasado más de 100 días de este proceso y seguimos de la mano acompañándonos en ese propósito maravilloso que nos unió que tanto repite nuestra querida primera ama que es la solidaridad que es el propósito de un país unido por ustedes y gracias a muchos y a muchos que se vayan sumando lo estamos logrando quiero darle paso una vez más a nuestro video institucional que nos recuerda cómo donar porque es importante que sigamos adelante y pensemos que todavía hay familias colombianas que esperen nuestra ayuda recordemos ayudar nos hace bien unete a la campaña ayudar nos hace bien ayudar es muy fácil ingresa a www.coronaviruscolombia.gov.co busca la pestaña enlaces de interés y haz clic en ayudarnos hace bien allí encontrarás todos los proveedores disponibles elige a través de cuál quieres ayudar a las familias colombianas y listo ya son muchos los que se han sumado a esta causa contamos contigo porque unidos somos más fuertes no 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 no